La guerra los puso frente al dilema de la vida o la muerte. La paz los unió con el espíritu del perdón sin odios. A 30 años de la guerra de Malvinas, a miles de kilómetros de distancia, en la paradisíaca Villa Las Rosas, el soldado inglés Neil Wilkinson volvió a nuestro país para reunirse con el comodoro retirado Mariano Velasco, a quien creyó haber matado al derribar su avión. Él creía, tenía en su mente que yo había perdido la vida en este ataque de que él formó parte, pero en una oportunidad en que sale por la televisión, publican por la televisión que van a pasar un documental de Malvinas, que era hecho acá en la Argentina, y dice que iba a hablar, le comenta a la mujer, un tal Velasco y otros. Entonces, cuando escuchó Velasco, dice, no, no puede ser, porque Velasco no está. Y se puso a verlo, bueno, y sintió una gran satisfacción inicialmente al saber que yo estaba bien. Luego, él inicia toda una serie de pasos, va a la Embajada Argentina, donde se pone en contacto con el agregado aeronáutico, pidiéndole que le den mi dirección de correo electrónico, si la sabía o mi teléfono, para poder contactarse conmigo. Y programaron el viaje ahora para noviembre del año 2011, el año pasado. Bueno, fue un hecho muy particular, muy emotivo, y él muy emocionado, yo también. Son cosas que pasan, y yo creo que el hombre tiene que tener la capacidad de superar esas cosas, saber perdonarnos, ¿cierto? Velasco realizaba su cuarta misión contra la flota inglesa cuando fue derribado. Si bien logró su objetivo de descargar las bombas en el blanco indicado, el impacto en su avión lo puso en una situación límite que hoy le permite dimensionar el alcance de vivir sin odios. Tomé los parámetros de altura y velocidad para efectuar el lanzamiento del armamento, y empecé a sentir bajo el avión impactos de cañones. Tienen que haber sido unos cuatro o cinco golpes. Y el compañero mío que venía atrás observó también un misil que pasó entre los dos aviones. Entonces el compañero que venía a OSEZ conmigo empezó a gritarme que me eyectara porque tenía fuego en el alijiar. Me iba aproximando a la isla Gran Malvina, empecé a reducir un poquito la velocidad, y ya entré a la costa, reduje la velocidad a 200 nudos aproximadamente, ascendí y me eyecté a 300 metros de altura, más o menos, unos mil pies. Algunos de repente a lo mejor no entienden esta actitud de cómo usted puede reunirse con alguien que fue su enemigo. Pero bueno, ahí está la cosa. Uno tiene que saber también sacárselo. Yo nunca, primero que nunca he sentido odio. Amén. Amén.